¿Sabes el significado de esta imagen? En la Plaza Bolívar, en Casco Viejo, o San Felipe, Ciudad de Panamá, verás que en una de las entradas al Palacio Bolívar, hay unas baldosas con la frase Virtus Scientia. Pero, ¿a qué se debe y por qué está ahí? La frase del latín al castellano significa Virtud y Ciencia o Conocimiento. Una frase de los hermanos de las Escuelas Cristianas, Congregación Católica de Maestros Laicos, fundada por San Juan Bautista de la Salle. Precisamente el primer pabellón del actual Palacio Bolívar lleva su nombre. Y es desde 1910 a 1952, dicho colegio tuvo como sede al actual Palacio Bolívar. De allí a que en la entrada estuviera dicha frase. Por duración, fue uno de los recintos educativos que más estuvo en dicho lugar de tantos colegios que albergó la instalación. Ahora, analicemos un poco la imagen y se trata del escudo de armas de la Salle, cuyo grito de guerra es Salla por ser el nombre primitivo de la familia que era originaria de Cataluña. En la parte superior hay tres estacas brisadas o rotas de oro, dos en alto y una en punta. Es una representación simbólica que recuerda ciertos hechos históricos. En 818, Joan Salla expulsó a los moros del país Urgel, Cataluña. En aquella batalla, Joan Salla, peleando al lado de Alfonso el Casto, rey de Oviedo, cayó junto al monarca con las piernas quebradas. La lámpara mágica de abajo es símbolo de luz que se requiere en todos los actos de cuidado. De ahí a su simbología con la enfermería, símbolo de la claridad y el conocimiento, iluminación que brinda el saber y la calificación personal en relación con el autoconocimiento y la interacción respetuosa con el prójimo. También tiene un vínculo con la figura de Florence Nightcare, considerada la pionera de la enfermería contemporánea. Aunque curiosamente la frase Virtus Scientia también la usan instituciones bajo la protección de San Agustín, considerado uno de los grandes genios de la humanidad y proclamado doctor de la iglesia, colegio que también tuvo como sede al actual Palacio Bolívar al fundarse en 1954. Por cierto, San Juan Bautista fue declarado santo de los educadores por el Papa Pío XII en 1950. Sígueme para más a todos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube.